Miren, este compañeros es un vehículo moderno Especialmente apto para la licencia tipo E Pertenece al sindicato de choferes profesionales de acá del Cantón, Girón Y aquí es lo que van a aprender los jóvenes de todo el país de Santa Isabel, de San Fernando, de Cuenca El arte de conducir, como ven es un vehículo completamente nuevo, moderno Y está listo para que ustedes aprendan el arte de conducir Muy bonito, es un vehículo de paquete Y le deseamos el éxito del mundo a la Escuela de Conductores Profesionales de acá del Cantón, Girón Ahí se sienta el compañero alumno y aquí donde yo estoy sentado es el compañero instructor Y como tenemos acá en la Escuela de Capacitación de Conductores Profesionales Tenemos un equipo humano muy amplio, muy valioso, muy responsable y con toda la experiencia yo sé que van a tener éxito Muchas bendiciones a todos los futuros conductores profesionales que van a aprender el arte de conducir En la Escuela de Capacitación de Choferes Profesionales de acá del Cantón, Girón Qué lindo, hermoso, me quedo emocionado al ver este vehículo completamente nuevo Es un esfuerzo que hace compañeros La parte administrativa de acá de la Escuela de Capacitación de Choferes Profesionales de acá del Cantón, Girón Un esfuerzo económico es un esfuerzo, es una inversión para poder obtener a mejores conductores, futuros conductores que van a rodar por las carreteras del país Bendiciones el éxito, qué lindo, qué hermoso ver instituciones que van modelizándose, van avanzando y van desarrollando mejores servicios para la ciudadanía Bendiciones, chao, gracias, éxito a los futuros conductores profesionales y pueden estar pendientes de los nuevos horarios para el nuevo periodo de estudios que ya mismo inicia en un par de meses Gracias, chao, gracias, suerte